...han sufrido malos tratos y es una baladita muy bonita espero que les guste la mirada vagando en el silencio la tristeza testigo de un suspiro las lágrimas rodando en tus mejillas el silencio robándote tu orgullo la luna reflejada en tu mirada te acompaña sin preguntar lo sucedido malos tratos por tu piel y por tu corazón herido malos tratos por aquel que dominada te ha temido malos tratos por un hombre que jamás te ha merecido malos tratos sin motivos con los golpes he vivido tus pupilas de la grande tristeza en ese corazón frío y dolido con sus labios sedientos de ternura no saben olvidar lo que han sufrido es tierna que habrá un nuevo día para ti será un sol que brille claro podrás sentir de nuevo la alegría malos tratos con alguien que te quiera a tu lado malos tratos por tu piel y por tu corazón herido malos tratos por aquel que dominada te ha temido malos tratos por un hombre que jamás te ha merecido malos tratos malos tratos sin motivos cuantos son desrecibidos malos tratos por tu piel y por tu corazón herido malos tratos por aquel que dominada te ha temido malos tratos malos tratos por un hombre que jamás te ha merecido malos tratos sin motivos cuantos golpes he recibido malos tratos 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 Gracias.